Paula no deja de darle vueltas al nombre que pronunciaba David en sus pesadillas. Además, la joven policía siente que el abogado le ha contado muy por encima los detalles sobre su relación con esa mujer. La sobrina del comisario comienza a sospechar que algo le oculta su nueva pareja y no duda en comenzar a investigar sobre su pasado, un tema en el que a David le cuesta abrirse. De esta forma, Paula descubre que no solo estuvo casado, sino que tuvo hijos con ella. Con tal descubrimiento, la joven se enfrenta al abogado, que le niega tajantemente haber tenido hijos con ella. Después, sabiendo que Paula está comenzando a indagar sobre su pasado, David está cada vez más nervioso, por lo que tiene que cumplir sus planes cuanto antes. Su estado hace que le grite a Patty en la parra, delante de todos los clientes, una situación que demuestra que, por primera vez, Ramiro comienza a verse acorralado por la policía. Al margen de todo, Eva y Quintero planean un encuentro con un proveedor de armas alemán. El proveedor les ofrece algo innovador, la posibilidad de traficar con una peligrosa arma química, el gas VX. Por otro lado, unos tironeros roban a Charo. La mujer le cuenta todos los detalles a Néstor, la pareja parece que conecta. La mujer le dice 3 La mujer le dice 3 Gracias por ver el video.